Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza, su mecanismo de adiación y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar del Carbedilol, un medicamento importante para tratar algunas enfermedades del corazón. El Carbedilol se usa sobre todo para la insuficiencia cardíaca y la hipertensión, o sea, la presión arterial alta. A veces, también se receta después de un infarto, para ayudar al corazón a funcionar mejor. Si sufres de alguna de estas enfermedades, tu médico podría recomendarte el Carbedilol. ¿Y cómo funciona? El Carbedilol es un tipo de medicamento llamado beta-bloqueante. Estos medicamentos relajan los vasos sanguíneos y hacen que el corazón lata más despacio. Así es más fácil para el corazón bombear la sangre. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Normalmente, empiezas con una dosis baja de Carbedilol. Tu médico te la irá aumentando poco a poco, según lo que necesites. Es importantísimo que tomes la dosis exacta que te ha recetado el médico. No la cambies por tu cuenta. Lo normal es tomarlo con comida dos veces al día. Como con cualquier medicamento, el Carbedilol puede tener algunos efectos secundarios, como mareos, cansancio o presión arterial baja. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Si notas cualquier efecto secundario, avísale a tu médico enseguida. Y si tienes asma o problemas graves del hígado, también debes comentárselo a tu médico antes de empezar a tomar Carbedilol. Para terminar, el Carbedilol es una buena opción para tratar algunas enfermedades del corazón. Recuerda seguir siempre las instrucciones de tu médico y preguntarle cualquier duda que tengas. Si te ha gustado y te ha parecido útil, dale a me gusta y suscríbete al canal para más información sobre tu salud. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.